Hay un edificio en el cielo que jamás metí humana ni siquiera soñó No es hecho de manos humanas pero si divinas las manos de Dios En el edificio del cielo el Señor Jesucristo lugar preparó Para todos los que reciban el santo evangelio que él predicó Para todos los que reciban el santo evangelio que él predicó No te turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Y así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Y cuando todo ya preparado esté Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté ustedes estén conmigo Para que donde yo esté ustedes estén conmigo En el edificio del cielo A que en la mi alma poderá habitar Allí gozaré del consuelo, de la gloria eterna Y la dicha sin par Todo aquí en la tierra perece Se desvanece sin poderlo evitar Pero el edificio del cielo Pero el edificio de Dios durará por siempre y por la eternidad Pero el edificio de Dios durará por siempre y por la eternidad No te turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Y así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Y cuando todo ya preparado esté Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté ustedes estén conmigo Para que donde yo esté ustedes estén conmigo ¡Oh, oh, 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 oh!